Y en otros temas, afirma Mauricio Tave que en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, las mujeres son prioridad. El alcalde presentó su primer informe de gobierno en el que destacó los programas que benefician a jefas de familia y combaten la violencia. Otra de las prioridades del alcalde es la reactivación económica tras la pandemia y seguir reduciendo los delitos. Acabar con la violencia hacia las mujeres, otra prioridad. ¿Por qué? Porque es injusto que una mujer tenga que sufrir el dolor y el miedo de un agresor. Y también porque es injusto que una niña o un niño tenga que ver cómo le tocan lo más preciado que tiene, que es a su mamá.